¿Qué haré así mujer? Llévame dentro de ti, en tu cuerpo y en tu mente Llévame, sé que tú eres feliz con lo poco que te doy Los dos juntos lucharé por este amor Este amor que es casi loco va creciendo poco a poco Y aunque el mundo quiere ir, somos dos para unirnos Este amor que es casi loco va creciendo poco a poco Y aunque el mundo quiere ir, somos dos para unirnos ¡Sabroso! ¡Sabroso! Yo sé que tú eres feliz con lo poco que te doy Los dos juntos lucharemos por este amor Este amor que es casi loco va creciendo poco a poco Y aunque el mundo quiere ir, somos dos para unirnos Este amor que es casi loco Pero con uso indiverso para ir, somos dos para unirnos Este amor que es casi loco Y sin mucha plata para pagar Este amor que es casi loco ¡Suscríbete! 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 ¡Has comp天 upon y nos loja! ¡Suscríbete! ¡Ahhh! ¡Ajá! Amarillo Ay, por allí dicen que no se viva pa' nada Ay, que también es que así no soy bien Y es que lo hemos decidido, güey, qué le voy a hacer Ay, si tú me quieres así, yo te quiero también Ay, pero me dicen que así no Pero bueno, tú sabes cómo es la cosa Que a mí la gente no me mantiene, así que A morir como San Lucas, mamá Muerto de hambre y jarrón ¿Qué pasó, bebé? Toma, Gonzaga, aquí se escribe